La verdad que hace tiempo que venimos con todo este tema, es la primera vez que me pasa a mí, que me toca a mí en particular, esto eran 6 y 45 de la mañana más o menos, cuando salen todos de la casa esta, que es un aguantadero, porque es un aguantadero, salen y empiezan a romper todos los autos que estaban estacionados en la vereda. Llamamos a la policía, bueno, la policía lo llevan, pero nosotros lo que pedimos, o yo lo que pido en particular, es que hagan algo, que el IPB, que venga el fiscal o que hagan algo y saquen a esta mujer de acá, no puede convivir con nosotros una persona así, que está todo el tiempo consumida, y aparte de eso trae mucha gente de afuera, todas de malvivir, porque son todas de malvivir, creo que ninguno trabaja todos los que están ahí, y sigamos viviendo esta situación, porque la verdad que ya llega un punto desesperante, en el que no sabés si salís del auto y entrás corriendo, si justo tiene el lío ahí y tenés que estacionarte y esperar a que ellos se metan adentro para uno poder pasar, para poder entrar a la casa de uno. ¿A cuántas familias más o menos, bueno, son las damnificadas, cuántos vehículos son los que dañaron en la jornada? Mirá, que yo conté dos, el mío y el de otro vecino, bueno, que le rompieron los parabrisas. ¿Y en las casas también suelen hacer daños? Y están todo el tiempo, ¿viste? Están todo el tiempo acá, haciendo lío, ¿viste? Rompiendo lo que pueden romper, gritando, tirando botellas, ni siquiera puede pasar bien el patrullero, porque llamamos al patrullero y cuando pasó le arrojaron una botella también, así que tuvieron que estacionarse en la esquina para poder venir todos y sacarlos de la casa. Pero bueno, los llevan detenidos y en un par de horas vuelven y esto vuelve a ser lo mismo. Y ya es de larga data, ¿viste? Ya hace mucho tiempo que venimos sufriendo esto. ¿Ya ni se puede contar cuántas denuncias se han hecho? No, no. No, ya no se puede ni contar cuántas denuncias hay. La semana pasada hubo también un lío muy grande así. También el que rompieron todo, ¿viste? Y sufrimos todo lo que estamos, lo que justo tenemos que entrar para el fondo, porque ella está justo acá abajo en el frente. Y sufrimos todo esto.